Ya la tenemos bonita la presencia de Kupar que sale de esa manera Adelante, fuerte señores de caballo y que pase lo que tenga que pasar Las mercadísticas marcan que hay jugada de peligro ¡Ahí se va, arranca! ¡Se salva milagrosamente una vez más! ¡Arranca! ¡Yel ciento santo de señores señores! ¡Esto es el estalo de rancha Fiché! ¡Todos lo tienen despacio amigos! ¡Ya está! ¡Escuchó el lazo libre! ¡Cuidado chupís! ¡Cuidado chupís! ¡Es ausente de salida, señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Alcanza dos caballeros de campeón! ¡Lo dijimos! ¡Apuntó la estrella! ¡Ave, yeyei, señoras, señoras! ¡Estos son los caballeros de marcha! ¡Y muchachos de sus putas! ¡En este ejemplo, no se fue a los primeros caballeros! ¡Dos caballeros de campeón de la noche! El duele del hombre, el ausente de Pedro, ¡Llegamos los tres dos días! ¡Y después este muchacho! ¡Nos lograron cerrar por el futuro!